Ahora es como un alineamiento de qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Lo que no podemos hacer es que, por ejemplo, en una misma unidad habitacional haya mucho más gente de lo que se genera de residuos. Porque entonces cuando empiezan los problemas, no sabemos cuántos habitantes, entonces decimos, a ver, aquí pueden estar tantos. ¿Y ahorita cuántos llevan identificados? Ahorita llevamos 400, pero identificados 1.200. ¿En toda la ciudad de Puebla?